holis que tal soy yo la panchi bienvenides bienvenidis a la parte 5 rectifique el anterior la anterior es la 4 y esta es la 5 en el episodio anterior vimos que no es tiene más y más problemas para darse cuenta de que Aoba se preocupa por él y lo quiere ayudar y que no lo tiene a su lado solamente por mera conveniencia por éxito mi niño y recibieron un mensaje misterioso que es por parte de Sei lo sé y se dirigen a la torre porque les encanta ir directo hacia las trampas y meterse en la boca del lobo y que quiere la caga así que eso sigamos lo siento en ese caso solo podemos avanzar porque van a la torre corremos hacia la torre lo minquera no sé bueno, corremos hacia la torre con cuidado de no toparnos con la policía o los yakuza circling around the tower we head for the back door así, rodeando la torre vamos a la parte vamos a la puerta trasera dos guardias están ahí dos guardias están de pie ahí concha tu madre primero tenemos que asistir a esta situación o al menos planeo pero Noiz se salga antes de que pueda hacer nada o sea, Aoba dice primero, tenemos que sopesar la situación o al menos eso es lo que planeaba pero Noiz es alta antes de que yo pueda hacer algo concha tu madre Noiz le dice y se los pitea no puedo creer nada se piteó los dos guardias dice Noiz gives the guards faces a good welling one after another and they are on the floor in no time o sea, Noiz le pega sus buenos combos en los hicos y los deja en el piso al tío vamos, rápido be gay do crimes that was a way to risk it fue muy arriesgado the full force of my earlier anxiety finally swells up as I stand in front of the back door o sea está muy lleno de ansiedad porque si antes estaba ansioso ahora está ansioso por mil todo eso de pie frente a la puerta Noiz silently holds up his coil to the authentication monitor noiz en silencio tiene su coil al monitor de autenticación an error an error will appear if it isn't authorized un error aparecer así no está autorizado but pero beep then tren the light on the door lock changes from red to blue and the door slides outward ready for us to enter la la puerta cambia de rojo a azul y la puerta se abre lista para que entremos se abrió por qué se abrió en el mensaje de la anterior se abrió las puertas están abiertas dice eso en el mensaje de un tiempo todas las puertas serán abiertas decía eso en el mensaje hace un momento todas las puertas se iban a abrir o sea Zay preparó eso entonces esto realmente es una trampa todo lo contrario una tensión así como fría emergió en mí y tiemblo but we have no choice no tenemos opción vamos we exchange looks and enter into the tower o sea de cambio mirada así de entran pa dentro the inside of the tower was made of such a pure white material that it was almost dazzling dentro de la torre estaba la torre por dentro estaba hecha de un material tan blanco y tan puro que era casi brillante the floor and walls were polished like a mirror and coldly reflected the figures el piso y las paredes estaban pulidas como un espejo y reflejaban fríamente nuestras figuras I've heard that there is an area open to the general public in the tower but I don't see any visitors probably because we came through the back entrance he heard that there is an area open to the general public in the tower but I don't see any visitors probably because we entered the door behind we carefully proceed down the hallway and eventually see a guard walking on the other side con cuidado caminamos por el pasillo y eventualmente vemos un guardia caminando en el otro lado con DPE we sleep into the side hallway and hold our breath o sea no escondemos en un pasillo como del lado y aguantamos la respiración ah oh va eso no es aguantar la respiración after waiting until the guard passed we calmly reenter the highway and serve our surroundings again después de esperar que el guardia pasara calmado entramos de nuevo al pasillo y como que exploramos nuestros alrededores de nuevo the guard had come from the direction of an elevator at the end of the hall el guardia vino de la dirección desde un elevador al final del vacío let's use that use that ok vamos just to be safe we make sure that the guard is far away from us before quickly running to the elevator para estar seguros nos aseguramos de que el guardia esté lejos antes de correr rápido hacia el elevador se viene todo and we step inside of the ready elevator and noise pushes the button to send us to the top floor lo siento entramos al elevador que está ready y noise aprieta el botón que nos manda al último piso piso de arriba que bello con un pequeño temblor el elevador comienza a moverse sentiendo sentiendo un poco relajado suspiro pero no me puedo relajar todavía i turn my eyes into the sound of a cold and see noise looking at a map sonó el cold de noise y lo miró y estaba mirando un mapa this guy i wonder if he has a plan o algo este loco me pregunto si tiene un plano o algo sonaba muy fuerte el elevador el elevador gradualmente disminuye la velocidad y se detiene sin ningún sonido pero suena eventualmente suena y se abre las puertas lo que estaba más allá de la puerta tenía una atmósfera completamente diferente comparada al primer piso this floor is white as well but it's much much longer and much more plain este piso también es blanco pero es más largo y más plano there's something I need to do here hay algo que necesito hacer aquí noise closes his map and walks down the hallway cierra el mapa y camina por el pasillo he watches his feet while he walks as if he's looking for something and stops se mira los pies mientras camina y como si estuviese buscando algo y se detiene es aquí noise points it out with his chin noise no apunta con la barbilla oh igual estoy como muy concentrada he leans over to the network panel opening in the wall then he pulls the cord out of his coils and plugs it in se inclina hacia el panel de la red que se abrió la pared luego saca una un cable de su coil y lo conecta ¿qué estás tratando de hacer? ¿qué estás tratando de hacer? this is so sexy ya dice que va a redirigir el la red del piso ah bitch redirigir lo siento lo siento soy una loca culia te amo te amo te amo este piso y más allá está fuera de límites para la gente normal la seguridad es muy 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 fuerte también así que voy a darle una señal falsa para que para permitir que este piso esté como vacío que no vaya un guardia una guardia no importa cuan la caga esté se verá como que este piso está perfectamente bien un oh lo amo es tan inteligente pero no no lo es solo funcionará como una medida temporal pero es mejor que nada oh that's fucking hot very sexy of you noise noise pulls out his coil monitor display and keyboard working away saca el monitor y el teclado y lo da todo i watch the word spills onto the screen as he keeps tapping away on the keyboard miro las palabritas salir en la pantalla mientras sigue tappingando en el teclado y click click tip it up tip tip his speed is near godly but it still looks like it's going to take some time su velocidad es casi nivel dios pero se ve como que va a tomar tiempo it takes some courage to stay here where the enemies for such a long period of time o sea hay que tener coraje para quedarse donde está el enemigo por un largo periodo de tiempo i stood there fidgety waiting for noise to finish o sea se queda ahí como como super inquieto esperando que noise terminara nois answers without stopping his hands nois responde sin disparar su mano tom lo lo do no a small figure appeared in the hallway while i kept on alert una pequeña figura apareció en el pasillo mientras estaba en alerta it's too small to be human es muy pequeña para ser humano that's a dog es el alma culiado del viejo conchetumare un perrito a slender dog with short black four calmly walks this way un perro lo siento un perro con pelaje corto y negro camina hacia nosotros what is that dog is it someone's almate what is that dog is it someone's almate either way it's still weird as it is still weird corran oi noise ya casi termino termine le punto no maybe it isn't a good idea to talk to him he's concentrating tal vez no es una buena idea hablarle está concentrando i open my bag to ask a ren abro mi bolso para preguntar a ren ren que es eso porque hay un perro aquí ava corre esa maquina maquina hoy es muy bonito pero que brígida el perro se detiene conchetumare me había olvidado de esta güey y luego abrió su boca y luego abrió su boca y luego abrió grande la boca conchetumare a long narrow item pad comes out of his deep red mouth una larga como en tubo un tubo largo como sale de su boca conchetumare conchetumare eso es un armate un tipo especial de aimet es un armate con equipo preventivo de crimen en el conchetumare prevención de crimen noiz corre noiz looks up and immediately begins to run with me noiz mira y empieza a correr pero chetumare the fuck but the dog is faster than us and sends a bolt of light flying straight at us perro más rápido que nosotros y tira un rayo láser cuidado oh 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 está bien i push noise just barely out of the way and we continue running empujo a noise casi así por un pelo que así le llega y después siguen corriendo what was that just now it was like a beam que fue eso fue como como que es beam bueno a ver diccionario san help me tasquete calmado ahhh piri 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 ya poh traduceme puto yo no me traduce ya poh ya poh puta no coche tu mare ya vamos a ponerle rayo rayo láser when i lift my chin up i see that the wall the beam had hit it's now a black color burning and melting cuando levanto mi barbilla veo que la parece que el el rayo golpeó esta negra quemándose y derritiéndose if that had been a direct hit a shiver at si si no si eso hubiese sido un golpe directo tiemblo de solo pensarlo justo a tiempo ouch when i try to get up a numb and pain runs up my side cuando trato de levantarme un dolor así como eeeh entumecedor me corre en el lado en el lado i found a scalding burn burn under my torn shirt on one side of my body encuentro una quemadura bajo mi la polera que se hizo triza a un a un costado de mi cuerpo i must have been hit by that beam when i tackle noise out of the way de haberme alcanzado el rayo cuando eh tackle a noise fuera del camino oye eso olvídate de mi para ya i put frantically at the dog while noise calls at my wound apunto frantically al perro mientras noise me mira la herida perro culia the iron pipe out of its mouth it's pointed right at us it's going to shoot the second shot la el tubo la wea está apuntando justo hacia nosotros y va a disparar una segunda vez oh i don't know what he was thinking but noise dashed up to it no sé qué estaba en qué estaba pensando pero no no corre hacia no no noise no no takes out a cube from his side while running and pushes into the dog mouth no trying to stop no sacrifica un cubito no saca un cubito de su costado mientras corre y lo empuja en el hocico del perro tratando de detenerlo what is he doing what is he doing what is he doing and suddenly smoke swims out of the dog's mouth y de repente humo sale de la boca del perro hocico del perro hits feet jerk and wobble until it falls to the ground sus pies como que se mueven y ceden hasta que se cae that just did the cube clog up the pipe and cause it to backfire acaso el cubo tapo la el el tubo y causo que disparara o como que disparara hacia atrás jeez would have been dangerous if it didn't have that perfect timing that was seriously terrifying oh dios hubiese sido peligroso si no si no hubiese tenido ese como eh tiempo perfecto eso fue bastante enterrador he's a wreck he's as reckless as he ever was but he did save us tan descuidado como siempre pero nos salvó pero eso no fue más que un pensamiento no conchetumar en la parte de atrás del pasillo más perros aparecieron ¿cuántos más de ellos están ahí? ¿cuántos más de ellos hay? ¿qué más de ellos? oye ¿qué puedes comer? si escondamos en algún lado y dejemos que pase ya corren y oh I hold my ache inside with a hand and run down the hallway with noise on the way there o sea se sustuvo lo siento se sustuvo del lado y se fue corriendo on the way there was a door that was half made of glass and we looked inside inside it seems to be a room for storing equipment there wasn't any sign of people parecía una habitación para guardar equipo y no había señal de gente oh we wait for the danger to pass by hiding between the evenly lined shelves esperamos que el peligro pase escondiéndonos entre los muebles we try to hold in or have be having breath and quietly as possible listening for any signs of activity outside dice tratamos de aguantar nuestras respiraciones lo más silenciosamente posible mientras escuchamos por algún signo de actividad afuera engulfed in the tense atmosphere the only sounds I hear are my own heartbeat and the footsteps of the dogs outside tragado por la en la tensa atmósfera los únicos sonidos que oigo son mi propio latido y los pasos de los perros afuera los the footsteps reach the door and stop los pasos alcanzo la puerta y se detienen agua eso no aguanta la respiración but after a while they pass and move further away luego de un momento pasan y se van más lejos what a relief they left oh y alivio se fueron a breathe out a heavy sign of relief suspira alivio eso fue peligroso oye es que me encanta la voz de Aoba Atsuchiki Saishi te amo que te pasa noise I look at noise and see him staring into empty space with a brooding expression que brooding miro noise and see him miro a noise y lo veo mirando hacia el vacío con una expresión brooding que es uh, 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 ya inquietante con una expresión inquietante ¿noiz? ¿noiz? ¿qué pasa? no, no y empezó dice, no lo entiendo he admitted like he was talking to himself noise looks at me bueno, me da como si hablando para sí mismo no, me mira his sharp eyes startled me oh, conchita madre sus ojos filosos me impresionan ¿por qué esta es una opción? ¿por qué tengo yo que determinar cómo se ve, weón? qué rabia uh, he looks angry he looks unhappy he looks angry he looks unhappy he looks angry ya nuevamente requiero de su ayuda telepática por favor envíenme sus sus opciones y yo las seguiré apenas las reciba ya voy a esperar sí, sí estoy recibiendo estoy recibiendo las vibraciones mentales de todos ustedes así que esta es la opción la buena que escoge el azar for some reason I can tell that that expression he's making me he's unhappy por alguna razón puedo darme cuenta que la expresión que está haciendo significa que está infeliz si tienes algo que decir dilo tú ouch suddenly noise reaches out his hands and touches the burn on my side hola güey dice de repente noise lleva su mano y toca la quemadura en mi costado I flinched and tried to move back but the pain stopped me from doing so o sea como que se encogió y trató de moverse pero el dolor se lo impidió ¿qué hueá estáis haciendo? I protested with an angry glare protesto mirándolo enojado duele cierto todo porque me cubriste pero no me 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 no ¿por qué lo que 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 oye este niño no te pedí que lo hicieras no entiendo por qué irías tan lejos esto de nuevo te habrías no lo habrías contado si eso te hubiese golpeado ¿qué hay de malo con que te cubra? eso es lo que lo que lo que lo que lo que lo que te preguntó lo que va para ti si hubieses hecho algún paso en falso habrías muerto bueno eso sí tienes razón pero si eso lo que se No me importa si me quedaste en frente de mi ¿Que te vayas? Que de verdad De verdad no entiendo Por que saltaste en frente de mi ¿Acaso quieres morir? ¿Que? ¿Que es eso? No me pensaba que te agradezco Pero no lo que pensaba ¿Que te vayas? ¿Que te vayas? Lo amo tanto Lo siento, tengo que decirlo Lo amo ¿De que estas hablando? Como si quisiera tu Gratitud o algo asi ¿No te importa si mueres o no? No No ¿Que? Esta enojado No No Me había olvidado de esta wea Eh 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 En un instante En un instante The blood rises to my head And I seriously punch Noise Shit Ah Le pegó Le pegó el noise Enojé le pegó a noise Taking a back Taking a back I glanced at my fist And into his face Se apaló yo Miro mi puño Y luego a noise His cheek is A swelling red With a bit of blood Sweeping from his mouth Su mejilla esta Roja Con Y tiene un poco de sangre A la boca Shit I've really done enough De verdad lo hice Es que de verdad No Es que de verdad Ay de verdad Esta wea es mucho para mi Demasiado Ojo Cuanto esto me hace Calmaditos Calmaditos Me voy a acomodar Me voy a acomodar mejor Porque me duele mucho la espalda En la posición En la que estoy ahora Ya Ay mi cama esta muy caliente Voy a bajarle el calentagamas Ya Ahora si He lightly licks off the blood From his little lip And smell Osea Lame la sangre de su Bladio Y sonríe Chuto Bring it on Venga pa' acá Hay una canción de Bradio Que se llama Bring it on Y es muy buena Se las recomiendo A Ay le pego Le pego De vuelta Bueno es el peor momento Para estarse agarrando a combo Regresando el golpe Un impacto Me impacta La mejilla De vuelta De vuelta Oye Cabro culiao Pa 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 Guapa Combo Iban Y combo Venian ¡Esto es el peor momento! No es lo que El peor es el peor es el peor que dice Un peor es el peor que dice Lo que quiere hacer es el peor es el peor Sea el peor es el peor que dice En está arriba he's a top and shoves his knee into the burn on my side oh el culiao malo no dice está encima mío y me pone en la rodilla en la quemadura necesito mi bebé dijo ay me duele he must have gotten the message and he held back his knee recibió el mensaje y quito su rodilla oye muévete dije que me duele overloaded with pain I kick as hard as I can into noises stomach supercargado con dolor el pateo lo más fuerte que puede ver en el estomago de noises bueno lo siento el culiao porque le pedí disculpa cuando le pegaste nois looked down at my flustered face with a calm expression nois me miró a la cara con una expresión calmada his cheek was swelled up from the harsh fight earlier but he doesn't look like he's in pain at all su mejilla está inflamada de la pelea de antes por la pelea de antes pero no parece que está en en nada de dolor oye no te dolió oh there he comes he doesn't say anything his expression doesn't change either dice nada su expresión tampoco cambia calmado nois ya eso this guy he was like this before este loco igual estaba así antes he didn't say he was in pain when scowling coffee was spilling to his head dijo que no 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 dijo que estaba que adolorido cuando se quemó con el café at first i thought he was playing tough but now it seems strange al principio pensé que estaba haciéndose el duro pero ahora de verdad parece extraño and right now he wasn't able to feel any sort of backlash after hitting me back justo ahora parece que no era capaz de sentir nada de dolor luego de golpearme usually you'd be angry and say something like you really did it now usualmente te enojarías y dirías algo como de verdad lo hiciste ahora he has nothing o sea he has none of that lo siento he doesn't hesitate either it's like he's an empty machine no tiene nada de eso tampoco duda es como una máquina vacía no sientes dolor no me duele nois looks at me with icy eyes nois me mira con ojos helados oh no estoy muy palo yo ahora se viene la revelación uh his voice is more dry more inhuman than i have ever heard it su voz está más seca y más inhumana de lo que la he oído y dice no importa si me golpean me patean o me apuñalan nada me duele no puedo sentir dolor no puedes sentir dolor no puedes sentir dolor que era adult espérenme necesito traducir porque esta parte es importante y quiero darles una traducción fidedigna calma no ya dice todos mis sentidos están como apagados todo todo excepto en la lengua ahí puedo todavía puedo sentir cosas pero siempre se siente pero siempre se siente que como si mi piel estuviese cubierta por algo grueso no te dije antes que no tienes que cuidarme si dejo mis heridas ahí sanarán bien siempre ha sido así pero eres diferente no sientes dolor aún así tratas de cubrirme no lo entiendo es un total misterio para mí el por qué irías hasta esas extensiones no sé dónde es ajo ay lo quiero tú eres el que no lo entiende ah weonao culiao conchetumare el edil dustoff no es chic cutting off his words aquí el dustoff no es que le desempolva la mejilla acá se refiere que le acaricia con suavidad la mejilla cortando sus palabras me sorprendió oír que no siente dolor en fact I couldn't even comprehend what he meant at first de hecho ni siquiera pude comprender a qué se refería al principio pero cuando lo vi decirlo tan calmado I pretty much understood lo entendí Ness no puede sentir dolor no sabe lo que es el dolor real es that's isn't that just that o sea no es triste sí es muy triste mi pobre bebé just thinking just thinking that he can't feel pain they don't know anything else es pensar que no puede sentir dolor o cualquier otra cosa the feeling the feeling of hurting someone and being hurt el sentimiento de lastimar a alguien y ser lastimado most people understand what it's like when it comes to others and reflect on themselves la mayoría de las personas entienden lo que es cuando a otros se refiere y lo reflejan en sí mismos pero probablemente nunca ha hecho eso si no sientes dolor no puedes entender lo de otros esto es lo que yo iba cuando cuando conté un poco superficialmente lo de noise que se revelan un poco más adelante que por su problema de dolor o sea o de lack of pain no sabía relacionarse con otro no como dice aquí no podía entender otro y por eso cuando por ejemplo no sé jugaba con niños chicos con otros niños cuando era guagua terminaba siendo como muy rudo porque no sabía así que no no podía entender por qué hice lo que hice lo que es y para que pensara que tengo algún tipo de motivo es una manera muy solitaria de pensar mientras pensaba en eso pensaba que no era muy infantil eso dice bueno muy tontas incluso si no sientes dolor sangrarás y morirás y es fatal oye tengo mucha pena estás intentando encontrar una manera de discutir contra yo ayudándote incluso si no sientes dolor está enojado me dolió mucho cuando te cubrí pero esto pero me alegra haberlo hecho tanto que no me importa haber sido lastimado por eso si entonces va a ser tu culpa cuando muera vas a ser vas a ser una verdadera molestia en el futuro te equivocas porque no puedes no puedes pensar en otra cosa que ser rebelde estoy diciendo que quiero ayudarte porque no quiero que sea mi culpa así que lo haces porque quieres y se deja de hablar así te dije que estabas equivocado y si pudiera decir por qué quiero ayudarte creo que no no podría decirlo de una manera en que lo pudieras entender es para eso no o la no te dejaste más como sea quería salvarte así que te trataré así en el sentido que va a tratar su herida y voy a cuidar tu espalda No entiendo a qué te refieres No entiendo a qué te refieres No entiendo a qué te refieres Es porque no entiendo a otras personas Estás calmado porque no sientes dolor Pero yo no soy como tú Y por eso iré haciendo las cosas como yo quiera eres un hueón sí sí muy bueno no quiero ir eso de ti mi caer y ganar a son ser aquí no entiendo el sentido está perdiendo en vez de recibir daño colateral una cosa así sí está bien no pienso que estoy perdiendo algo de una manera estoy siendo egoísta ya que estoy llevándote a todos lados haciendo lo que yo quiera si te digo que pares no lo haré no me odias por cuidar de ti pero no me importa solo estoy haciendo lo que yo quiero y eso es mucho solo escúchame entonces pensaré sobre ello así que tienes que pensar sobre mí más tienes que pensar en mí más no es shut up de repente viendo sin paciente i did say some weird things si dije cosas muy raras andas a ima kekko okashi koto itteru jkaku aru te dais cuenta cuán raro suenas ahora es que no me cuesta la palabra es que no os he visto ni tanazas ni tan dificil si no hay un caer no hay que palo ya o diciendo que piensa sobre mí justo en mi cara y piensa de mí justo mi cara es la primera vez que veo un chico decir algo así sin siquiera pesteñar me encanta I feel my face go burning hot when he points it out I turn my face away Flesser siento que mi cara se enciende cuando lo señala cuando no señala eso aparto la cara muy avergonzado tu cara está roja míralo mi bebé ese tan lindo cállate que lindo que hermosa que hermosa confesión ese es bueno ya dije esto antes pero eres el primero en meterse en mi camino tantas veces siempre odiado la persona y las he apartado siempre vienen a mí por mi dinero y mi poder por mi billete lo vuelve a mirar y cuando escucha que se calmó y tiene una expresión diferente en la cara desapareció su expresión confundida y una o no su fría su expresión fría desapareció y una un poco confundida ocupó su lugar ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿plata? ¿billete? ¿a qué te refieres? ¿que es lo que se llama? ¿que es lo que se llama? jaja sí se modó se modó es como así como la vieja historia mis viejos tienen cualquier plata ¿que es lo que se llama? ¿que es lo que se llama? ¿ricos? Te quiero, Nois, te quiero, te quiero tanto. Bueno, mis viejos, pero no tengo interés en personas como yo, así que cuando me puse un poco loco, me convirtió en un problema. ¡Acá estaba lo que decía yo! Dice, era un niño problema cuando era joven, cuando era más guagua, porque todavía eres un bebé, no sentía dolor, así que no entendía cuándo lastimaba a los otros niños. No podía darme cuenta de eso. Así que la guagua, le gritaría a su... Egoístas padres y... Vendrían a mi casa diciéndome que era una desgracia. No, 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 no. Lo amo. No, 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 no. No, 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 no. Mi bebé, pobrecito, por eso es tan frío. Dice, al principio estaba tan solo que lloraba, pero eventualmente me acostumbré a estar solo. Podría vivir por solo, no necesitar a otras personas Sí, eso no es verdad, ¿cierto? Pero, eso puede ser verdad Eso podría ser verdad Si hubiese pasado por algo así, tal vez me habría convertido igual que no Forza a vivir solo, sin ninguna otra opción Antes de saberlo, se volvería usual y no dudaría sobre ello Nois lo dijo con una cara muy normal, pero es todavía como un niño por culpa de esa horrible experiencia Si sus padres hubieran aceptado, no habría tenido que pensar que estar solo estaba bien No sé, quiero preguntarte algo Si, por ejemplo, comenzar a pensar en ti más ¿Recibiría algo de ello? Se primero que nada Para el huevo con el costo-beneficio Y como sea, no perderías nada Uy, piensa en mí ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu pasión eso? No tengo nada como eso ¡Ay, qué lindo mi bebé! Diciendo que, abrigo mi armadura y pulo la cabeza a mi pecho ¡Ay, esta parte! Diciendo eso Estiró mis brazos Y Como que atraigo la cabeza de la cabeza a mi pecho ¡Oye! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Solo quiero decir ¡Ay, bueno! ¡Me muero! Se resiste al principio Pero poco a poco se relaja ¡Ah! ¡I hold noises firmly to my chest! ¡I'm positive that with the kind of guy noises! Action speaking way louder than words ever in the place Lo sostiene y dice que Piensa que, como noises, las acciones hablan más fuerte que las palabras Cuando yo era más joven y lloraba, Granny will always do the same for me Cuando era guagua y lloraba, su abuelo hacía lo mismo por él Por cualquier razón, cuando yo sentía que Granny's warmth I'd always calm down Cuando sentía el calor de su abuela siempre se calmaba ¡Te quiero, abuela, te amo! Así que tal vez funcionará la luz también Así que tal vez funcionará la luz también Especialmente porque no conoce el calor de otras personas No, me muero Tal vez habrá una cosa que puedo enseñarte Tal vez El hecho de que este mundo no es tan malo como piensas que es No he pensado sobre qué tipo de lugar es el mundo en primer lugar No estoy interesado Eso es solo tú que no sabes, ¿verdad? Tú, hay cosas que no sabes mucho, ¿verdad? ¿Hay alguna razón que debas saber? No sé si sabes que es bueno, ¿verdad? Si te parece bien, en lo que tienes Es decir, para ponerlo en tus palabras Es más como Como que se saca más de sabiéndolo que no sabiendo Entonces, ¿tú te enseñarles eso? Entonces, voy a enseñarme cómo hacer esto Sorprendido, miro, no No esperaba que diga algo así, no esperaba que diga algo así. Le hace coquilla al calor y piensa en sostener la cabeza de Noiz con más cuidado. Si piensas en mi un poco más y prometes no hacer nada descuidado, lo haré. ¿Qué tal? Porque soy como un hermano grande, ya que soy mayor que tú. Es un poco molesto. ¡Oh, Nisan, weón! ¡Oh, Nisan! ¡Eso es Kinky! ¡Cállate! No puedo ayudar pero sonrisa. No puedo evitar sonreír. Me sentí que entendí el sonido un poco mejor y me hizo feliz. Me sentí que entendía mejor a Noiz y me hizo un poco feliz. Hoy está muy caluroso. Cuando se miró algo y me levanté mi mano. Dijo que Noiz se levanta y se sienta en el piso. Voy a fumar algo y Agua le quita la mano y se sienta en el piso. Ya. Vamos a dejar hasta aquí porque ya vamos 57 minutos. Gracias por ver Estuvo muy bueno el capítulo Lo dio todo Sobre todo Esta conversación que tuvieron El abrazo Estoy súper feliz Espero que hayan disfrutado Los veré en la siguiente parte Suscríbanse Denle like Comenten Y si no lo hacen Por irse bien a los chuchas No mentira los TKM Mucho Eso Nos vemos Adiós